Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farando y la Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Michelle Zoyfer, video clip bye bye en riesgo de ser bloqueado en YouTube por escenas sugestivas. Un representante del artista señaló al comercio que la plataforma ha dejado de contabilizar las reproducciones del video y que este ha desaparecido de la portada. Días atrás, Michelle Zoyfer se convirtió en tendencia luego del éxito lanzamiento de bye bye. Su nuevo tema. Sin embargo, su felicidad ha sido opacada después de que YouTube intentara restringir la promoción del material audiovisual. El sencillo es una mezcla entre el género urbano, reggaetón y hip hop. Además, ahonda en el espíritu de una mujer empoderada, que no teme a enamorarse, pero rechaza a todo aquel que le corresponda en el amor. Michelle Zoyfer tuvo como protagonista de su video clip al modelo Austin Palau y en el mismo se muestran imágenes sugestivas en el desierto de Paracas, lo que estaría provocando que el video se muestre con limitaciones a la audiencia. Según el representante de la cantante, el video clip sigue colgado en la plataforma. Sin embargo, se ha dejado de contabilizar las veces que está siendo reproducido. A pesar de que fue tendencia, no lo colocan en la portada. Le han quitado la categoría de tendencia, pero ha paralizado sus reproducciones. No se puede descargar. Además, recibimos correos en los que nos dicen que de no quitar las tomas del desierto entre Austin Palau y Michelle, bloquearían el video. Puntualizó. La dirección coreográfica es de Arturo Chumbe, junto al cuerpo de baile del ballet afroperuano del Callao. Refuerzan la sensualidad de todas las escenas. Hace unos días, el nuevo tema fue destacado en la plataforma de YouTube Music como uno de los mejores. La artista nacional se posicionó entre los 50 primeros lugares con cantantes de la talla de J Balvin, Ozuna, Selena Gomez, Gory Jazz, Marc Anthony, entre otros. En tanto, en la plataforma de Spotify, fue seleccionada por los curadores entre las mejores nuevas canciones junto a otros 66 artistas internacionales de renombres. Es una gran alegría estar entre los tops de la música internacional. Hicimos todo un trabajo muy profesional y se está viendo los resultados. Agradezco a todos por el apoyo y esto es un empuje para continuar mostrándoles más cosas espectaculares. Les seguiré dando con fuerza la música, dijo Michelle Zoyfer. ¿Y tú qué opinas sobre el videoclip de Michelle Zoyfer? ¿Estás de acuerdo en que se ha bloqueado? Déjanos tu comentario en la parte de abajo y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.